... ...hoy se enfrenta en este pabellón de Valencia de Ventoso... ...el equipo local, local, Asociación Fútbol Sala Valencia de Ventoso... ...que tiene 17 puntos, 10 partidos jugados... ...de ellos 5 ganados, 2 empatados y 3 perdidos... ...se enfrenta al equipo que está en noveno lugar... ...Club Deportivo Zaino, Fudussal... ...que tiene de esos 10 partidos jugados, 12 puntos... ...de los cuales ha ganado 4 y ha perdido 6... ...pues vamos a ver qué partidos nos ofrecen ambas escuadras... ...a ver si tenemos la probabilidad de ver muchos goles... ...de que haya un buen encuentro... ...por supuesto deportivo... ...y que al final gane el mejor... ...y se lleve esos 3 puntos en litigio... ...así que, a la espera de que comience el encuentro... ...saludo desde el pabellón cubierto Valencia de Ventoso... ...buenas tardes... ...y decir que deseamos lo mejor para el equipo visitante... ...el equipo de Zaino... ...ese pueblo que durante 3 años me acogió muy bien... ...y 3 años que, muy a gusto... ...desarrollé allí la labor de maestro en Zainos... ...y tuve la oportunidad de conocer a mucha gente... ...y tener muy buenos recuerdos de los alumnos... ...que estuve en el aula durante esos 3 años... ...un abrazo para todos ellos". Pues ya están saliendo a pista ambas escuadras... ...ya saben... ...Asociación Fútbol Sala Valencia de Ventoso... ...Cruz Deportivo Zaino Fusal... ...el clasificado en cuarto lugar Valencia de Ventoso... ...contra el noveno... ...el Club Deportivo Zaino Fusal... ...ahí están los saludos protocolarios... ...ambos equipos... ...que esperan hacer un gran encuentro... ...aquí en el pabellón cubierto de Valencia de Ventoso... ...y que van a propiciarnos... ...muchos goles... ...eso esperemos... ...a ver... ...qué partido pueden ofrecernos... ...pues ya están... ...el quinteto inicial... ...de Valencia de Ventoso... ...Juan Manuel... ...con el 7... ...Jaime con el 10... ...Fernando con el 11... ...Lolo el portero... ...y el 15... ...Juli... ...el equipo de Zainos... ...va a salir con los... ...el siguiente... ...equipo... ...quinteto titular... ...hoy... ...pues estará con el 7... ...Samuel... ...el capitán... ...Jorge Manuel con el 10... ...el portero con el 14... ...José Vicente... ...y con el 2... ...está José Antonio... ...ah, ven los... ...el señor colegiado... ...que va a dirigir... ...del... ...colegio extremeño... ...delegación Badajoz... ...José Félix... ...Tinoco Hernández... ...con ese atuendo... ...ya ven... ...negro... ...amarillo... ...los capitanes... ...Jorge... ...y José Vicente... ...ahí... ...quedan los equipos... ...ahí queda la situación... ...el equipo visitante de Zaino... ...a la izquierda... ...equipo local... ...de verde-negro a la derecha... ...el anotador... ...Félix... ...de derecha... ...ya lo ven... ...comenzó el partido... ...con el esférico... ...con el balón... ...el equipo blanco-negro... ...de Zaino... ...Fursal... ...al ataque... ...en campo propio todavía... ...y ya ese balón... ...se ha ido por la banda... ...y lo va a poner movimiento... ...el jugador de Valencia... ...el Ventoso... ...ahí está Juli... ...Juli ha pasado... ...a Jaime... ...Juli de nuevo... ...ahí juega con Juan Manuel... ...atrás Jaime... ...Fernando... ...pásándose el balón... ...buscando posición... ...Valencia al ataque... ...Fernando... ...que tiene un buen disparo... ...Juli... ...que tampoco se queda atrás... ...y que viene el portero... ...ahí... ...José Vicente... ...no pudo quedarse... ...con el esférico... ...el balón se fue... ...al saque de esquina... ...que va a lanzar... ...el equipo... ...Asociación Fútbol... ...Sala Valencia... ...el Ventoso... ...no pudo disparar... ...como quería... ...Juli... ...y ya sacó... ...ya sacó... ...José Vicente... ...Zaino con el balón... ...balón... ...profundo... ...balón largo... ...imposible... ...dificilísimo para Samuel... ...no podía llegar a ese balón... ...juega Valencia el Ventoso de nuevo... ...en estos primeros instantes... ...del encuentro... ...vamos a ver... ...Jaime en la esquina... ...quería ponerlo atrás... ...pero Fernando... ...no pudo... ...llegar el balón... ...y gol, 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 gol... ...para los chicos de Valencia el Ventoso... ...Jaime... ...pudo... ...llegar el balón... ...y gol, 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 gol... ...para los chicos de Valencia el Ventoso... ...Jaime... ...en estos minutos... ...iniciales del partido... ...ahí me ha conseguido el primer gol... ...para Valencia el Ventoso... ...taco del medio... ...Zaino que pierde el balón... ...ese balón... ...qué bien hay José Vicente... ...a ese disparo de Fernando... ...a Bocajarro... ...vaya... ...y ahí... ...de esa manera Juli... ...sacó el balón... ...dando fuertemente... ...sobre la pared... ...de este pabellón... ...saca Zaino... ...vamos a ver... ...ahí está Zaino el saque... ...Francisco Javier... ...que mueve atrás... ...disparo... ...potente... ...pero que no cogió portería... ...del capitán José Manuel... ...juega Valencia el Ventoso... ...Jaime... ...el hasta ahora goleador... ...se le va... ...ese balón... ...a Juan Manuel... ...y se lamenta... ...ahí está el... ...el saque... ...ahí no es largo... ...ya pierde el balón... ...Jaime... ...atrás... ...jugando con Juli... ...Fernando... ...Jaime... ...ahí está... ...y sale de puño... ...el cancerbero... ...José Vicente... ...que rápido se ha sacado... ...y banda... ...banda para Valencia... ...Juli... ...el marcador... ...por cierto que no lo vemos... ...está apagado... ...por lo menos... ...es lo que se ve desde aquí... ...juega Valencia el Ventoso... ...el marcador con ese... ...1 a 0... ...a favor del equipo local... ...ahí pasaba... ...ha habido un cambio... ...en Valencia el Ventoso... ...ya vengo... ...ha salido... ...un jugador... ...de refresco... ...pese a los pocos minutos... ...que llevamos jugado... ...Jaime... ...Fernando... ...allí Juli... ...en la banda... ...esa jugada... ...muy repetida... ...por el equipo local... ...a ver Zaino... ...está ahí encerrado... ...consigue sacar... ...de área... ...pierde el balón... ...ahora roba de nuevo Zaino... ...y... ...banda, banda... ...para el equipo visitante... ...ahí juega... ...José Antonio... ...el balón... ...y... ...ha perdido ese balón... ...José Manuel... ...pero... ...ha dado en un contrario... ...saque... ...ya ven... ...de esquina... ...para Zaino... ...va a disparar... ...va a disparar... ...y alto, alto... ...ese disparo... ...de José Manuel... ...de... ...José Manuel... ...ya sacó... ...Lolo... ...el cancerbero... ...del equipo local... ...a selección futbol sala... ...Valencia el Ventoso... ...Fernando... ...Jaime... ...quería jugar con Juli... ...que bien... ...ese balón robado... ...que se vealó... ...esa... ...esa pierna... ...que metió... ...en último momento... ...Juli... ...salvadora... ...porque ya se... ...disponía... ...a disparar... ...el jugador... ...del equipo de Zainos... ...disparo... ...quitándose el balón... ...de encima... ...el capitán José Manuel... ...el general... ...ya... ...sacó a Daniel... ...Daniel atrás... ...a José Luis Patiño... ...Cristián... ...el burguillano... ...ahí pudo robar... ...atento Andrés ahí... ...que con esa velocidad... ...hubiera... ...sido importante la jugada... ...para los... ...chicos de Zaino... ...ese balón... ...no puede... ...llegar José Manuel... ...el... ...os Luis Patiño... ...juega atrás... ...Cristián... ...ahí está Daniel... ...se quiere dar la vuelta... ...no puede patinar esa vuelta... ...se la roba... ...el equipo de Zaino... ...que va al ataque... ...a don Francisco Abier... ...se quiere ir... ...saque de banda... ...David... ...pegó... ...pero dio en el contrario... ...y ahí está... ...ese saque de banda... ...y ahí está... ...ese marcador... ...y no los minutos... ...porque... ...el panel... ...como ven... ...está apagado... ...no vemos los minutos... ...que quedan de juego... ...de esta primera parte... ...un jugo atrás... ...vamos a ver Francisco Abier... ...vamos a ver Francisco Abier... ...estuvo atento ahí... ...Cristián... ...ahí Daniel... ...que se quiere ir sobre la portería... ...de José Vicente... ...el balón... ...y el pase no tuvo éxito... ...pues... ...ahí están los cambios... ...sale Jorge... ...y sale Juli... ...para Valencia el Ventoso... ...está también... ...un jugador... ...del equipo de Zaino... ...en pista... ...que ha salido... ...con el número 15... ...y no vemos el nombre... ...y ahí pudo... ...y... ...no llegó... ...lo que hubiera sido el empate... ...José Manuel... ...la tuvo, la tuvo... ...con su equipo... ...aclarando ideas... ...consultando... ...detalles... ...y... ...un gol... ...para el equipo... ...local... ...pierde Zaino... ...por ese... ...uno a cero... ...ahí está el señor... ...colegiado... ...Tinoco... ...colegio extremeño... ...delegación de Badajoz... ...y ahí el equipo local... ...consultando... ...y... ...el... ...capitán Jorge... ...al frente... ...dirigiendo los cambios... ...y... ...entre todo... ...aclarando ideas... ...se quedan en pista... ...Julie... ...Juan Manuel... ...Fernando... ...Jaime... ...en la portería... ...Lolo... ...el equipo de Zaino... ...José Vicente en la portería... ...ahí... ...ha perdido un balón... ...ha robado Juanma... ...Jaime... ...y bien... ...se la quitó... ...de esa manera... ...de esa guisa... ...la defensa... ...echando el balón fuera por la banda... ...juega Valencia el Ventoso... ...ahí está Jaime... ...roba... ...vamos a ver ahí... ...Aguilera... ...Andrés... ...con esa velocidad... ...el jugador de Zaino... ...número 15... ...ahí está... ...Andrés Aquilera... ...vamos a ver... ...Samuel... ...no pudo... ...Samuel... ...no el balón... ...la tiene el equipo local... ...Fernando... ...Julie... ...jaime... ...Juan Manuel... ...ahí está... ...Pulip... ...balón largo... ...y... ...qué peligro llevaba ese balón... ...José Vicente... ...pudo tocar... ...y mandarlo a saque de esquina... ...porque se podía haber introducido... ...irremisiblemente... ...en su portería... ...ese saque de esquina... ...de Valencia del Ventoso... ...hacia atrás... ...Fernando... ...Julie... ...Jaime... ...ahí tiene... ...Fernando... ...acosado ahí por Samuel... ...ha salido el balón... ...ha salido el balón... ...como indicaba... ...Andrés Aquilera... ...que ahora va a sacar... ...ahí saca Andrés... ...me pasan el balón de nuevo... ...y a ver ahí... ...a ver ahí... ...el balón es de nuevo para... ...el equipo local... ...Fernando... 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 ...ese... ...esa pared... ...hecha con... ...con Juli... ...ahí se cae... ...Samuel... ...consigue... ...Aguilera... ...que el balón... ...se vaya por la banda... ...y... ...ese saque de banda... ...al final... ...se ha indicado falta... ...falta de Andrés... ...ya sacó el equipo local... ...hay igualdad ahí... ...hay muchas miradas... ...de peligro... ...en ninguna portería... ...sólo un gol... ...Andrés... ...que quiso amagar... ...driblar... ...y el balón... ...se le fue por la banda... ...ahí estaban los consejos... ...de Javier Márquez... ...el entrenador de Zaino... ...Fernando... ...y... ...ese gol... ...de Fernando... ...gol, gol, gol, gol... ...a pase de Daniel... ...Valencia del Ventoso... ...2... ...Club Deportivo... ...Zaino... ...Fursal... ...0... ...llegó, llegó... ...el segundo... ...de Javier Márquez... ...el entrenador de Zaino... ...Fernando... ...amaga hacia la izquierda... ...se va... ...se va por la derecha... ...se apoya en Daniel... ...pisa hacia atrás Daniel... ...pasa Fernando... ...y... ...ese gol... ...de Fernando... ...gol, gol, gol, gol... ...a pase de Daniel... ...Valencia del Ventoso... ...2... ...Club Deportivo... ...Zainos... ...Fursal... ...0... ...llegó, llegó... ...el segundo... ...ya se va a sacar... ...de centro... ...ahí juega Zainos... ...blanco y negro... ...el atuendo... ...alón largo... ...muy difícil... ...para que llegara ahí... ...el compañero... ...muy difícil... ...juega Valencia del Ventoso... ...dos goles... ...a favor... ...Jaime... ...a ver ahí... ...esa pelea sobre la raya... ...el balón al final... ...señala el señor colegiado... ...para el equipo de Zainos... ...saque de banda... ...juega sobre... ...José Vicente el portero... ...que la manda larga para... ...André pero... ...no llegó ese balón... ...ahora Zainos roba... ...y ahí... ...sonó el silbato... ...y ahí acabó la primera parte... ...con ese resultado... ...Asociación Fútbol Sala... ...Valencia del Ventoso 2... ...Club Deportivo Zaino... ...Fursal 0... ...vamos a ver qué ocurre... ...en la segunda parte... ...una primera parte... ...disputada... ...igualada... ...sólo... ...esas fugaces... ...jugadas de peligro... ...que Valencia del Ventoso... ...ha conseguido... ...también Zaino... ...pero ha estado más... ...ha acertado... ...y ha conseguido dos goles... ...bueno... ...estamos... ...en el descanso... ...Ángel... ...que ha venido de Burguillo... ...a ver algunos amigotes... ...que juegan en... ...en el equipo de Valencia del Ventoso... ...¿cómo has visto... ...esta primera parte? Bien... ...por el equipo local... ...bastante... ...centrado... ...y el equipo visitante... ...la verdad... ...un poquito flaco... ...bueno... ...eh... ...van... ...dos goles a cero... ...dos goles a cero... ...cree... ...resultado... ...aventura... ...para el final... ...pero pienso que... ...al menos... ...dos golitos más... ...o tres... ...caen... ...bueno... ...burguillo de cerro... ...siempre fútbol... ...eh... ...ahora... ...se ha decantado... ...por el hockey... ...por el hockey... ...toy a las siete y media... ...tienen partido... ...¿qué categoría... ...es la que... ...obtenta... ...burguillo el cerro? ...en la de plata... ...en el hockey... ...en la de plata... ...y vienen equipos... ...como de Madrid... ...de dónde viene... ...equipos a jugar... ...de dónde viene... ...de Granada... ...y de alguna parte... ...de Cataluña... ...sobre todo... ...la mayoría de los equipos... ...de Cataluña... ...y qué tal... ...la... ...la clasificación... ...van mal... ...van mal clasificados... ...bueno pues nada... ...vamos a ver la segunda parte... ...música... ...pues... ...acaba de empezar... ...la segunda parte... ...el resultado ya saben... ...es... ...2 a 0... ...a favor del equipo local... tenemos ahora el equipo visitante a nuestra derecha el equipo local a nuestra izquierda vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué acontece en esta segunda parte Burgillos ha tenido aquí un señor que nos acaba de contar que hay amigote suyo en el equipo local de Valencia Ventoso y ese honor que tiene ese orgullo de ese equipo de hockey en la división de plata y ya ven ya hay más público aquí en este pabellón cubierto de Valencia Ventoso mucha animación siempre hay después un partido de la primera división extremeña fútbol sala juvenil donde el equipo local de Valencia Ventoso va muy bien situado y busca, busca y queda entre los cuatro primeros para jugar el playoff de ascenso y para optar a esa división de honor igual que aquí estos dos equipos optan a pasar a la tercera división nacional con dos alas serio para eso hay que quedar entre los primeros y ganar los playoff de ascenso juega Valencia Ventoso que ya sabe lo que es estar varias temporadas en la tercera división nacional con partidos muy disputados con partidos emocionantes aquí en este pabellón con un público entusiasmado y con un campo y gradas totalmente amputada que disparo ahora del capitán José Manuel dio un contrario Fernando pide el cambio de momento no entra porque saca ahí saca José Antonio se la pone a Samuel pierna derecha disparo potente pero bastante desviado a la portería de Lolo que se dispone a sacar saca Lolo ya está Juli preparado se la deja a Cristian Juli Cristian Juan Manuel dio en el luchador batallador Andrés saque de banda Cristian recibe ahí está Cristian que busca Cristian ya ven al compañero Patiño pero el balón se va impulsado por José Antonio que cede el puesto al compañero y José Antonio descansa en el banquillo cosa que ha indicado su entrador su mestre Javier Márquez que vive desde el banquillo como sigue el partido no cesa de indicar a sus jugadores movimientos ahora ataca a ver a ver disparo y ahí está ese gran disparo cambio Daniel a pista juega juega Cristian Mundo Juli Cristian ahí no se roba ahí es acosado señor ahí está Juli se la pone a Fernando Fernando Juli se in sitio a Juli tiene y ahora ese saco rápido se va por la banda ya sacó Valencia el ventoso ya tenemos 13 minutos de esta segunda parte el marcador continúa con dos goles a favor del equipo local saque de banda juega Zaino a ver ahí qué puede hacer José Antonio se lo da Andrés allí está Samuel luchando pero se lo lleva Cristian Cristian que busca y dispara Fernández que era una izquierda ahí le cerraron estupendamente qué bien ahí Samuel incluyendo lo que podía haber sido el 3 a 0 y seguimos con ese 2 a 0 a favor de los locales ya en esta segunda parte 6 minutos para el final del encuentro ese robo de Cristian ese disparo de Cristian gol 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 Cristian se fue por la banda entró y ahí estaba Fernando para por ese 3 a 0 así que asociación futbol sal a Valencia del Ventoso 3 club deportivo Zaino Fusal 0 2 minuto minuto 15 segunda parte segunda parte hay que repetir el saque ahí está ese 3 a 0 ese partido jugado de poder a poder entre los equipos aquí en el pabellón cubierto de Daniel Ventoso se cae Samuel se arriesbala Samuel pide disculpas el jugador de Valencia del Ventoso Daniel ahí va Andrés ese recorte a ver ahí pico abier ahí Samuel que se la pone se la pone Samuel con que impecule entraba Samuel atrás de cierre salió y entra Andrés balón muy largo el de Samuel y juega Lolo para Valencia el Ventoso se la deja ahí a Juan Manuel ahí lo pone el balón Juan Manuel Daniel viene ahí el portero José Vicente Daniel entra por detrás Samuel sobre Daniel el señor que dejaba pica el siguiente falta y seguro que la mesa así lo habrá anotado el mesa Félix Pereira la falta que va a ser lanzada vemos ahí a Cristian atento como siempre el mister Javier Lárquez de Zahidus dando ahí instrucciones a su capitán Samuel ya ven y ahí Cristian que se la pone atrás dispara Fernando saca de esquina el balón vio en vamos Samuel González atacando pita Valencia atacando no cruza de esquina ahí está Daniel José Miguel Daniel no se deja entrar a ver a ver ahí no ahí va ahí va José Miguel González el balón el balón largo de cabeza ahí han visto como ha salido José Vicente José Miguel González José Miguel González señaló el señor colegiado con el simpatro que ese balón había salido saque de banda Jaime ahí está ese balón que se pierde Jaime Manuel y el balón que se va por la banda si vamos a ver bueno ataca Zaino ataca Zaino Antonio no se la puede llevar pues sigue el juego sigue el juego vamos a ver ahí Andrés José Manuel Andrés que busca contactar José Manuel no lo consigue pero el balón se da por la banda a favor de Zaino saca saca Zaino Francisco Javier ahí José Manuel Andrés José Manuel vaya y así Fernando defendió esa jugada el balón a la esquina Lolo que interviene saque de banda para Zaino pues pues diminuto 17 segunda parte pues en las postrimerías de este partido Asociación Fútbol Sala Valencia el ventoso un deportivo Zaino Fursal resultado 3 a 0 a favor del equipo local Lolo Jaime Daniel da en la cabeza de David que acaba de salir y ahí está sí ahí ahí se fue el balón y vamos a ver ese ataque de Zaino ahí la tenía la tuvo la tuvo la tuvo Francisco no la tuvo vaya José Antonio la tuvo José Antonio pero Lolo salvó ese peligro esa posibilidad a ver Zaino si por fin consigue el gol de momento no lo está tratando lo está intentando de todos modos pero de momento no llega el gol para el equipo visitante ahí se va Daniel y el balón se pierde se perdió el balón y aquí nosotros José Antonio haciendo de cámara haciendo de comentarista y el sonido que nos está jugando alguna mala pasada vamos a ver se pedía mano malo que se va a ir bien ahí Samuel González vamos a ver banda José Antonio disparo fácil para Lolo Fernando que se queja de la impulsividad de Andrés ahí llegó la falta ahora sí se ha señalado Andrés en condiciones óptimas de seguir la pista vamos a ver se la pasó vaya pero no llegó ahí se adelantó el portero José Vicente se acaba el partido con ese disparo de Juli los jugadores ya ven deportivamente se saluda se desean buena suerte para la siguiente y aquí el marcador ha sido Fútbol Sala Valencia El Ventoso 3 Club Deportivo Zeino Fursal 0 y con este resultado acaba este partido de la liga de la diputación de Badajoz y estos equipos se van a la ducha y nosotros queremos recoger algunas declaraciones si podemos ahí está ya como ven las gradas más llenas más aficionados ya para el siguiente partido y decir que ha sido un buen encuentro muy luchado de poder a poder y con esos tres goles así que enhorabuena para Zainos porque ha hecho un partido con potencia con fuerte con mucha oposición y lucha y deportividad ante un equipo que en la tabla clasificatoria va bastante por encima y bastante creemos superior ha sido el día de hoy pero Zaino ha hecho un gran partido de Fútbol Sala nos ha terminado este encuentro al final no ha habido suerte 3 a 0 ha sido el resultado final ¿cómo has visto tú el partido? una pequeña valoración la valoración del partido es que no hemos estado finos de cara a puerta ocasiones hemos generado muchísimas más que el rival pero hemos encagado tres goles y nosotros no hemos podido finalizar ninguna de las ocasiones que hemos tenido inabordable el portero Lolo de Valencia el Ventoso ¿verdad? hoy el partido no sé si ha sido el mejor de la liga que ha hecho pero uno de los mejores seguro sin duda bueno lo ha intentado ha hecho cambios han entrado de refresco han luchado de poder a poder Zaino sigue ahí al final no ha habido mucho público en esta pista suele haber mucho público la verdad que hay otro partido después o ha acogido bastante temprano dime ¿cómo se ha conformado tu equipo? bueno el equipo con las ausencias hemos tenido por el horario del partido y demás la verdad que nos vamos con la cabeza alta son uno de los equipos en la primera posición de la tabla nosotros necesitábamos estos tres puntos para meternos en la lucha y poder mirar para arriba en lugar de abajo pero bueno nos vamos contentos con el trabajo realizado y a seguir trabajando y mejorando ¿qué tal la afición allí en Zaino? la afición está muy metida en el equipo y demás pese a los resultados que hemos tenido en la primera vuelta hemos comenzado la segunda vuelta con muchos mejores aspectos en la primera y esperamos la verdad de tener mejores resultados en la segunda vuelta ¿cómo ve esta liga de diputación de Badajoz? ¿cree que hay equipos con posibilidades de poder estar el año que viene en la tercera división nacional? sí hay tres o cuatro equipos que seguramente si juegan en promoción tengan muchas opciones frente a los de Cáceres en tercera el año que viene pero bueno la verdad que estamos disputadas la zona media de tabla que donde nosotros nos queremos meter mucha gente en igualdad de puntos y a luchar hasta el último partido ¿cuántos años en el baloncesto? ¿cuántos años en tu baloncesto primero como jugador y ahora como entrenador ¿cuántos años? esta es mi primera temporada debuto esta temporada pero la verdad es que es muy contento con el equipo y haciendo progreso día a día somos un equipo muy joven debutamos en esta categoría muchos jugadores y yo y vamos aprendiendo poco a poco bueno Zaino aparte de futbol sala ¿qué otro deporte está ahí en auge? en auge sobre todo son los individuales como el pádel y demás pero la verdad es que como referencia estamos nosotros en el pueblo futbol sala y la verdad que nos sentimos orgullosos de poder animar a muchos niños a que se motiven a participar en este bonito deporte sin duda el deporte es muy bueno muy necesario muy formativo para los chavales porque le complementan los estudios ¿no? y los valores se deben enseñar en el deporte con una buena formación a nivel educativo deportiva y no solo deportiva eso es lo importante en la categoría inferior bueno Zaino de siempre ha sido un pueblo de jugadores con mucha fuerza con mucha lucha en el deporte vosotros habéis seguido esa línea entonces ahora a seguir ahora a intentarlo el siguiente partido y enhorabuena por el juego que habéis desarrollado aquí en Valencia Alventoso muchas gracias y nada esperemos seguir participando en esta liga y poder seguir sumando experiencias bueno pues transmite mi saludo mi cariño mi abrazo a la gente de Zaino donde he estado tres años y espero que este encuentro lo podáis ver en la ZF Televisión que no llega a Zaino pero si a través de internet en la dirección radio TV Zafra también en mi canal Fernando Chávez Calderón pondré un resumen del partido en Youtube ya lo podéis ver muchas gracias a ti tenemos aquí un espectador de Valencia Alventoso José André que no suele fallar los partidos aquí en el pabellón como has visto el encuentro de los mayores pues la verdad que todo lo he visto porque ya la segunda parte si y he visto no lo he visto bueno han ganado por 3 a 0 y van bastante bien clasificados en la liga esta de la diputación provincial hombre sí hombre están buenos están bien están jugando bien están haciendo buenos partidos Julián de Valencia 3 a 0 al final ¿cómo has visto tú el partido? pues por fin hemos vuelto a jugar bien después de un par de empates y que no nos salían bien las cosas y por fin nos han salido bastante bien las cosas bueno estos chicos de Zaino aunque van más abajo han luchado bastante y han puesto posición no han tenido suerte porque vaya Lolo como hasta hoy la verdad que sí que Lolo hoy nos ha salvado bastante es una categoría en la que casi todos los equipos tienen el mismo nivel y ya está hemos tenido nosotros más suerte de cara a puerta y hemos conseguido los tres puntos que es lo importante tres puntos que vienen bien y os dan confianza para intentar entrar en el play-off ¿no? puedes repetir tres puntos que os van a dar confianza para intentar estar arriba y entrar en el play-off ¿no? si había como se dan los demás resultados si se nos dan bien volvemos otra vez hasta entre los tres primeros bueno los entrenamientos con los chavales con los juveniles o sirven de aliciente porque ellos ponen mucho interés ¿verdad? sí, claro tenemos como la plantilla no es demasiado larga y tensa y estamos casi todos fuera pues entrenamos con los viniles y a ellos les viene bien y a nosotros nos viene bien bueno al final ha llegado gente ha sido una hora muy tempranera para los espectadores porque aquí en Valencia de Ventoso hay bastante afición que os anima y os dan calor en los partidos ¿no? sí, pero bueno claro hay esa jornada en la que coinciden los dos equipos y hay que dividir el horario y hoy también a todos nosotros temprano y ya está en otras ocasiones lo pondremos más tarde y seguro que viene más gente bueno ¿podrías destacar con un jugador de Zaino? Zaino yo que al fin y al cabo es un deporte que se necesita ser muy colectivo y al final si dos nos reman el resto no tampoco lo hace al final son todos al final tienen que remar todos los jugadores tú como experimentado en el fútbol sala que has jugado en la tercera división nacional tenéis compañeros que jugaron contigo en la tercera división nacional y habéis reforzado con algunos compañeros de de Burguillo del Cerro ¿no? sí, claro hay gente hay gente que por motivo u otros están fuera de aquí no pueden venir a jugar y hemos tenido que tirar de gente de fuera que al fin y al cabo pues al final somos todos competentes ¿qué tal que tal los jugadores que han venido los compañeros de Burguillo? pues todos somos unos y al fin y al cabo si uno no tira bien al final los otros tampoco van a tirar y así colectivamente así por encima ¿cuántos años en esto de fútbol sala tú? ¿yo? yo llevo jugando desde que tenía no sé 12 años sobre 15 años por ahí llevar jugando fútbol sala ¿y qué que puedes decir que de bueno ha encontrado en el fútbol sala? en el fútbol sala por los compañeros que he tenido siempre al fin y al cabo hemos sido compañeros casi todos amigos que nos juntamos en el día a día y momentos hemos tenido momentos de muy felices de reírnos y demás y eso es lo bueno pues seguro que a Valencia el Ventorso lo habéis hecho muy felices con esos partidos emocionantes que habéis jugado en la tercera división y que ahora también estáis jugando en esta liga de la diputación de Badajoz pues la verdad es que sí hubo una temporada en que era lo que mejor había aquí en el pueblo y se llenaba y la gente animaba mucho y nosotros pues también intentábamos hacer lo mejor posible y fue una temporada la verdad que bastante buena bueno Valencia el Ventorso ha celebrado el día de la rosca del patrón se aproxima el carnaval ¿cómo has visto la rosca y cómo ve el carnaval? ¿cómo? habéis celebrado lo de la rosca del patrón se aproxima el carnaval ¿qué tal esas dos fiestas ¿cómo las veis? pues yo por desgracia no pude estar ensamblada pero supongo que todo el mundo se lo pasó bien como todos los años y luego el carnaval pues como siempre el carnaval es una fiesta alegre en la que todo el mundo se disfraza y al final son días de diversión bueno Valencia el Ventorso tiene su patrimonio tiene sus fiestas y tiene cosas para la gente que quiera venir a visitarnos ¿no? sí la verdad que sí todos los pueblos de esta zona seguro que tienen algo interesante por ver y es una desgracia que casi nadie suele ir a verlo ni nadie nadie aprovecha lo que tiene pues muchas gracias enhorabuena por tu deportividad por tu entrega y nada que haya suerte y estéis en el play-off muchas gracias a ti